Bienvenidos a un nuevo video, vamos a continuar la Liga Master con el Atlético de Madrid Ya estamos en el partido 10 de la Liga Y vamos contra Lorien que está en la sexta posición Vamos ahí al partido Creo que habíamos perdido por Copa, creo, no me acuerdo muy bien Muy bien, dale Renan Ay, no esperé mucho la pelota Renan, ¿por qué te comen acá? Bien Renan, bien Renan No pare más, Sigurdo Y yo, uy, ¿con qué? ¿Qué sale? Uy Sí, marco Uy, qué rica llorete, papá Uy, vamos, vamos Sí, sí, no, no Uy, no, te puedo creer ¿Chico qué? Uy, tan loco, está entre la etapa Bien pegada, bien pegada Muy bien Muy bien No pare más, Marco No pare más Sí, Marco Uy, doblete, papá Bien, Marco Bien, gordo Bien, gordo Bien probado, gordo Bueno, parecía un disparo bastante peligroso Seguro que lamentarán no haber podido marcar La tarjeta Este es un balón atractivo No, te puedo creer Cosema Estás loco, muchachos ¿Qué? Me está bobeando Cosema y atrás Estás loco Bien, ganamos Bien, bien Bien, tres puntos más Vamos arriba Vamos a Leti, papá Vamos a Leti Bueno, muy bien Creo que ahora En la liga Vamos a ver cómo quedamos Primero con 28 puntos Segundo el Patagonia Con 22 Estaríamos ascendiendo La primera división Vamos, nueve victorias Un empate Y cero perdidos Muy bien Vamos contra el Papas Que va a la cuarta posición Seguro que está luchando Con el Patagonia Ahí, ahí arriba Para poder ascender Leí tres pelotas Y las perdió Las tres cabezas a huevo Al empezar el partido La tensión en el campo Y los gritos de ánimo De los hinchas Arriba Bueno, aquí hay mucho jugador Con gran talento Así que creo que Veremos un encuentro muy artista Dale, gordo Si, yo No, yo Por favor Yo, por favor No le pegués tan mal No, mi No me la contés No se la pago, voy a ver Si, Marquito Bien, Marco Bien, Marco Bien, Marco Si, Marco Otra vez Marco Carajo Está intratable Marco Llorente Está intratable Qué bien Qué bien Vamos arriba Vamos arriba De acuerdo No Me colaco No, no Que me entreveré No Pegó en el palo Ya la había gritado Ya la había gritado Ah, pero bien 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 Tres puntos de casa Ya casi Vamos Carajo Aleti Papá Vamos Tres puntos más Vamos arriba Muy bien Conseguimos los seis puntos Que queríamos Para este capítulo En el que ya estamos Más encaminados A lograr el ascenso A la primera edición Así que vamos arriba Muchas gracias por ver este video Suscríbanse Denle un buen like Y gracias por el apoyo de siempre Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!